El programa gestiono el riesgo fortalezco mi negocio que es liderado por FENALCO Antioquia en alianza con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID Trabajó durante tres años y medio capacitando a más de 4 mil empresarios de todos los sectores económicos en Medellín, Urabá y el Oriente Antioqueño Para acercar más el mensaje que queríamos replicar en los barrios y generar conexión con la gente El programa realizó 19 comparsas artísticas en las comunas de Medellín y en las diferentes plazas de mercado Lugares donde se contó con la participación de algunos aliados del programa y con el parcero del popular número 8 Un personaje creado por Robinson Posada Él es director del proyecto cultural Olor a Barrio, licenciado en artes escénicas y comediante Y nos acompaña para hablar sobre cómo realizar la gestión del riesgo a través del humor Robinson, bienvenido Catalina, un placer, un abrazo para toda la gente que está con nosotros y muchas gracias por la invitación Robinson, recordemos quién es el parcero del popular número 8 y cómo este personaje puede generar confianza en los barrios de Medellín Bueno, el parcero del popular número 8 es un personaje creado desde el teatro y desde la comedia Que hacemos una inmersión desde las comunas de Medellín y recogemos esas historias orales a través del parlachis, esa forma dialectal que tenemos comúnmente hablando desde la comuna, desde el barrio Es un personaje que trae toda esa historia, toda esa realidad y la pone en el escenario, en el contexto real y en el contexto de la comedia para comunicar unos objetivos o unas propuestas muy claras En este caso, gestionar el riesgo y comprometernos con la comunidad Robinson, ¿por qué es importante usar el humor en las comunicaciones para transmitir el mensaje de la gestión del riesgo siendo un tema tan técnico? Bueno, por eso mismo, por ese mismo aspecto Catalina, el asunto tan técnico a veces el público, la gente no entiende esa forma Y como decía mi abuelo, alpargatizamos el lenguaje llevándoles desde el arte, desde la comedia, desde el teatro Una manera mucho más abierta, crear un puente mucho más directo con el público El público que sea, el estrato social que sea Para que entienda y comprenda la intención que buscamos desde este espacio En este caso, gestionar el riesgo Invitarlos y convidarlos a participar de este proceso para que ellos entiendan de las distintas maneras Y cómo el arte hace esa inmersión tan importante Para reírnos, pasar la chevre y luego dejar un mensaje Desde su experiencia que se logró con el acompañamiento del parcero del Popular número 8 En las actividades que se desarrollaron en Medellín ¿Cuál fue la respuesta que usted encontró en las comunas y en las plazas de mercado? Bueno, bastante acertado el ejercicio con el parcero del Popular número 8 Que es un personaje que es reconocido a nivel local, nacional e internacional Es un personaje que se acerca a la gente, que se acerca a la comunidad Y bueno, trabajando de la mano con Olor a Barrio en esta propuesta que es Comedia Empresarial Donde trabajamos y proponemos el arte para llegar a distintos públicos Y bueno, nos encontramos en el barrio, nos encontramos en estos espacios de mercado Donde el personaje llegaba directamente con su forma chavacana, abierta Con toda la apuesta cultural y musical Y eso entraba a romper el momento La gente en su cotidianidad, bueno, aquí qué pasó Ahí como música Llegó el personaje, qué es lo que están hablando Y cuando jugábamos con el público Porque esa es una de las maneras directas De jugar con el público De hacerles preguntas directas desde su cotidianidad Para hablar de gestionar el riesgo Entonces fue bastante interesante de ver la gente a veces un poco como Ve, yo hago esto en mi cotidianidad Pero la verdad es que yo no desenchufo el cargador Después de haber cargado el celular Entonces hacerles caer en cuenta desde la comedia De un momento hilarante y musical Para que ellos luego lo convidaran y lo conversaran en sus casas Ve, por ahí estuvo el parcero con la música Nos visitó en el espacio y nos dejó este mensaje Robinson, le agradecemos por acompañarnos hoy Por su aporte al programa con el personaje del parcero del Popular Número 8 No, Cata, a ustedes por la invitación Y que viva el arte, la cultura Y esta forma de entregar una información veraz, clara y concreta A ustedes nos invitamos a consultar toda la información relacionada con este programa En nuestra página web www.gestionorriesgos.com Ya que nos encontremos aquí en nuestro próximo capítulo del programa Gestiono el riesgo, fortalezco mi negocio de Fenalco, Antioquia Hasta pronto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.